Esas páginas de amor que hay en tus ojos Enamoran al más humilde escritor poético Responsable de tantos versos de anhelo Quiero ser yo quien escriba en ellas Inculcar el corazón de letras bellas Y en tu mente dibujarnos juntos En un solo ser Unir nuestros rostros Arrancando el dolor de páginas viejas Poder hacerte llegar diaria Una rosa Y perfumar cada día Una página nueva Culminando el cierre del cuaderno Con la tinta De nuestro beso Poema Llegar a ti Autor Troadio Puerto Rico Voz Flor de Lis Argentina 13 de septiembre Del 2014 Soler Nos vemos hastaầy Coler Nos vemos Gracias por ver el video.